Nuevo Powerade con agua de coco, elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. Con agua de coco, iPower. Bueno, primero que nada felicitarlo al Atleti por el triunfo y por la clasificación. Bueno, y desearles éxito para lo que se viene. Bueno, nosotros encaramos esta segunda fase de la mejor manera. Habíamos hecho una buena primera fase, aunque los resultados no nos ayudaron. Pero bueno, siendo un plantel corto y el campeonato que es bastante duro. Este año se hizo 14 fechas. Empezaron las lesiones y empezaron las bajas. Y bueno, yo sé que siempre se dice no hay excusas, pero bueno, con el plantel corto por ahí cuesta. Yo quiero felicitar a los chicos porque la hemos seguido remando hasta el último. Y hoy demostraron, a pesar del resultado, demostraron actitud, ganas de jugar. Y se hizo lo que entrenaron, lo que entrenamos. Así que hay que seguir por el mismo camino y encarar lo que se viene de la mejor manera, como siempre lo hicimos. Y la enseñanza que te deja, más que todo, es que es un torneo muy equilibrado, que los partidos se definen al final y por detalles. Por ahí el margen de error se ha achicado mucho y bueno, el equipo que comete más error le los termina pagando. Y bueno, con mi equipo seguir trabajando para tratar de bajar el margen de error y las oportunidades de aprovechar las máximas. Gracias.